¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de algo que se van a quedar con la oreja y el ojo cuadrado. No creo que ustedes sepan mucho sobre este tema. Poco se ha hablado y tiene un impacto en los empresarios en México que no lo van a creer. Me refiero a la norma oficial mexicana 35. El nombre oficial es NOM 035 STPS 2018. Con calma vamos a desmenuzar este asunto. Según el Diario Oficial de la Federación, es una norma que busca establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. A ver, ¿a qué me refiero? A las circunstancias que por el trabajo que se realiza, por la jornada laboral o por presenciar hechos traumáticos, como la muerte de un compañero, como un secuestro, como un asalto. En el trabajador eso causa ansiedad, insomnio, estrés grave o dificultades para adaptarse. Ajá. Y luego vamos a adentrarnos. El Instituto Mexicano del Seguro Social señala algunos ejemplos de riesgo psicosocial que van desde la inestabilidad laboral hasta la falta de motivación en el trabajo. También tienen un efecto contraproducente la presión excesiva en un empleo o en un empleado, los horarios mal diseñados, la falta de empatía con los compañeros o superiores. Palabras simples. La norma 035 busca prevenir los ambientes laborales nocivos mientras promueve una convivencia mucho más saludable. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso, qué bueno que sucede. Ajá. Qué bueno que se aplique. Qué bueno que se aplique. Pero aguas, ¿eh? Aguas con los dueños de las empresas. Ahí les va. Palabras simples. Se busca esa convivencia agradable y a partir, yo no sé si ustedes saben, pero a partir del 23 de octubre del 2019, esta norma entró en vigor y obliga a todos los jefes de una empresa a seguir seis obligaciones fundamentales con todos sus empleados. Uno, difundir y establecer una política para prevenir factores de riesgo psicosocial y violencia laboral. Dos, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa. Tres, evaluar el entorno organizacional de la compañía. Cuatro, identificar a los trabajadores que presenciaron acontecimientos traumáticos. Cinco, canalizar a centros de salud públicos, privados o de la empresa a los empleados que presenciaron acontecimientos traumáticos. Seis, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o factores de riesgo psicosocial cuando existen síntomas de estrés. Jeffrey Pfeffer, profesor de la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Stanford, ha escrito 15 libros sobre la teoría organizacional y manejo de recursos humanos. En su libro, Muriendo por un salario, qué título, hombre, Muriendo por un salario, afirma que el sistema de trabajo actual enferma y hasta termina con la vida de las personas. Jeffrey Pfeffer toma como ejemplo el caso de Kenji Yamada, un hombre de 42 años que muere de un ataque al corazón sobre su escritorio en Tokio. Kenji trabajaba 75 horas a la semana, más las dos horas que tardaba en llegar a su oficina, incluso antes de su muerte, había trabajado 40 días seguidos sin parar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 43 por ciento de los mexicanos padecen estrés laboral. Son y es por el mayor número de horas que trabaja ese 43 por ciento. En México, las jornadas laborales duran hasta 55 horas semanales, con trayectos al trabajo de dos horas en promedio y condiciones inadecuadas de eliminación, espacio y equipo. Me dirán, ah, está bueno tus datos, Fer. Ajá. Y luego, a ver, señoras y señores, los trabajadores. Entonces, supongamos que yo tengo una empresa, ¿de acuerdo? Fernanda Comunicaciones, no supongamos, la tengo, Fernanda Comunicaciones, ¿estamos? En Fernanda Comunicaciones está Carlos Armando Rodríguez y Emilio Valles Vidrio. Emilio acaba de entrar a trabajar, no lleva mucho tiempo, llevará un año. Pero resulta que Emilio lo asaltaron hace tres años y vive, pues, con estrés, deprimido, no ha salido adelante con el tema. Entras a trabajar conmigo y yo voy a tener la norma oficial 35, la 035, la norma oficial mexicana 035, me obliga, como jefa de una empresa, pagarte todo, todo lo que signifique tu bienestar. No solo el sueldo. Los jefes, y lo vamos a explicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Porque esto tiene mucha jiribilla. Porque si bien algo te pasa trabajando conmigo, pues, será mi responsabilidad mandarte al seguro, asumir, ¿no? Como dueña de la empresa, pues, asumir tus costos, pero de algo que a mí no me corresponde. ¿Y si me estás mintiendo? ¿Y si te estás tirando al piso para que yo te levante con espátula? Sí, eso sí, eso tiene que ver con un tema, por ejemplo, de aprovechar ciertas circunstancias para poder caer en esta victimización, etcétera, etcétera. Estoy estresado. Ya veo que yo llegue con el legario y le diga, jefe, estoy estresada. Me van a decir, ajá, ¿y luego? Ah, no, pues ya no puedo hacer el programa. No me digas, Fernanda, pues si no lo haces, alguien lo hará. Como si no lo puedes hacer tú, pues lo va a hacer alguien, ¿no? Claro. Aunque también tiene que ver mucho con el tema de la sobreexposición o el demasiado trabajo para ciertas áreas, es lo que explica también la norma 35, la norma 35, para que no terminen como en Japón, ¿no? Con el tema del karoshi, por ejemplo, ¿te acuerdas? Del suicidio. Del suicidio, de las cosas, porque finalmente lo que dice parte de la norma 35 es que ponen en riesgo al empleado. Esa es una parte que se tendría que analizar también. En Japón les tuvieron que decir a todos los trabajadores, los viernes descansan, jóvenes, punto, se acabó. Se van a su casa a las 2 de la tarde porque no queremos que estén aquí. No tenían vida, no tenían una vida familiar, no tenían una vida social. Bueno, pues en ese caso les das el viernes. Como en muchas empresas el viernes, pues ya no vas tan formal y puedes ir, se acuerdan que empezaron a meter la facha y que podías descansar los viernes en la tarde. Estamos hablando de un país que trabaja 55 horas a la semana, un trabajador promedio. Oye, ¿qué pasa cuando eres adicto al trabajo? Porque también eso ya no es parte de la responsabilidad del jefe directamente. Bueno, imagínate que hay jefes que son adictos al trabajo y tienen que vivir, sus empleados tienen que vivir el ritmo que ellos viven. ¿Cuánto le va a costar al dueño de la empresa un jefe así? Ahí es donde entra la norma 35 también. Esto es bien importante, de eso vamos a hablar y de qué más, mi querido. El día de hoy tenemos, por supuesto, este tema está muy interesante, así que quédense con nosotros. Tenemos a una mexicana rifada el día de hoy acompañándonos, a Andrés Oppenheimer del coronavirus y mucho más que compartir hasta la una de la tarde. Gracias.